RADWINS RADWINS El amor es lo más dulce que puedas probar Si tuvieras que encontrar un sabor al amor definitivamente sería delicioso Tanto como los postres, más ricos que pueda probar Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de disfrutar El amor no discrimina, simplemente checa Y cuando eso pasa, solo queda compartirlo El amor es lo más dulce que puedas probar Si tuvieras que encontrar un sabor al amor definitivamente sería delicioso Tanto como los postres, más ricos que pueda probar Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de disfrutar El amor no discrimina, simplemente checa Y cuando eso pasa, solo queda compartirlo El amor sabe a fresa y pollo, un pa y de limón Hoy es que hay de mora y chocolate, que rico es el amor El amor sabe a fresa y pollo, un pa y de limón Custé y de mora y chocolate, que rico es el amor Y dime tú, ¿ya conoces lo que es el amor? Atrévete a disfrutarlo, te lo dice Cusita, mmm, que rico El amor es lo más dulce que puedas probar Si tuvieras que encontrar un sabor al amor definitivamente sería delicioso Tanto como los postres, más ricos que pueda probar Es una sensación difícil de explicar Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de disfrutar El amor no discrimina, simplemente checa Y cuando eso pasa, y cuando eso pasa Y cuando eso pasa, solo queda compartirlo El amor es lo más dulce que puedas probar Si tuvieras que encontrar un sabor al amor Si tuvieras que encontrar un sabor al amor definitivamente sería delicioso Tanto como los postres, más ricos que pueda probar Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de disfrutar El amor no discrimina, simplemente checa Y cuando eso pasa, y cuando eso pasa Y cuando eso pasa, solo queda compartirlo El amor sabe a fresa y pollo, un paio y de limón Cuando es que hay de mora y chocolate, que rico es el amor El amor sabe a fresa y pollo, un paio y de limón Cuando es que hay de mora y chocolate, que rico es el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Raduis, raduis! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!